Una gran ciudad necesita grandes héroes Ningún supervillano atacará esta ciudad No te preocupes, soy el hombre más rápido del mundo ¿Necesitan ayuda? ¡Ya comienza la acción! Crea enormes aventuras con las nuevas figuras XL de DC y Super Friends Exclusivas de Imaginex ¡Activa la aventura con Imaginex! ¡Activa la aventura con Imaginex! ¡Con Imaginex! ¡Mr. Freeze ha congelado Ciudad Gótica! ¡Pero eso no detendrá al increíble BattleBot! ¡Pueden extremo! ¡Toma eso! ¡Lueso de nuevo! ¡Activa la aventura con BattleBot de Imaginex! Imaginex Batmobile Online ¡Al Batimóvil! ¡Tendremos que salvar a Robin! ¡Activar Modo de Batalla! ¡Sí! ¡Aléjate, Guasón! ¡Salva Ciudad Gótica con el Batimóvil transformable a Control Remoto! ¡De Imaginex! ¡Activa la aventura! ¡Imaginex! ¡Con Imaginex! Solo Batbot de Imaginex tiene lo necesario para salvar el día Gira el disco de activación para convertir a Batbot en un gigantesco Batirobot Con acción de Control Remoto El Batbot de Imaginex viene con todo lo que ves aquí ¡No! ¡Sí! Gracias.